Vamos a conversar ahora con Hugo Moreno, volcanólogo de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica del Cernagio Min. ¿Cómo estás, Hugo? Hola, buenas tardes. Hugo, respecto del volcán Villarrica, en los reportes diarios que genera el Cernagio Min, se ha informado en lo que se ha señalado que es un proceso inflacionario en el volcán Villarrica, asociado a lo que se conoce como deformación. ¿Podrías, por favor, clarificarnos a qué se refieren estos términos? Bien, mira, para eso justamente es aquí un pequeño esquema en donde lo que ocurre es que el edificio volcánico Villarrica, que está obviamente apoyado en la parte de la corteza superior, digamos, en la parte superficial de la corteza, el edificio volcánico mismo, en sus laderas, está presentando un sullevantamiento o alzamiento. Y particularmente ese alzamiento en un perfil acá que tenemos del oeste al este, ya tenemos el edificio volcánico Villarrica actual, que es este, este cono, y tenemos un edificio volcánico Villarrica antiguo, que es este, ¿no? Y aquí tiene una gran caldera volcánica de 6 kilómetros de diámetro, nada menos. Entonces, los instrumentos colocados en los márgenes de esta caldera antigua, particularmente GPS, inclinómetros, y también en el flanco del edificio volcánico moderno, que está más acá, que está cubriendo el edificio volcánico antiguo, estos están registrando una elevación del terreno. ¿Ya? Esa elevación del terreno se está produciendo. En este sector, la parte oriental, en... ¿Hacia Argentina? En la ladera, claro, en la ladera del edificio volcánico antiguo, del volcán Villarrica. ¿Ya? Y en la ladera occidental, en los flancos del cono volcánico moderno del volcán Villarrica. Entonces, aquí se está produciendo este alzamiento, y al mismo tiempo, obviamente, que al producirse un alzamiento, se produce un distanciamiento de estos dos puntos, digamos. Se van abriendo, en la medida que esto se va alzando lentamente. Ahora... Ese es el proceso que está en este momento en ocurrencia. Ahora, antes de preguntarte qué significa eso, qué importancia tiene, quiero preguntarte, tú hablas de edificio volcánico moderno, antiguo, caldera... ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál fue el pasado del Villarrica, digamos? Lo que ocurre es que el volcán Villarrica tiene una edad de aproximadamente 500.000 años. Lo más antiguo. Los 500.000 años son las lavas basales de este edificio, digamos, que está acá, digamos. Del primer edificio volcánico. ¿Ok? Entonces, estas lavas basales tienen alrededor de 500.000 años. Este edificio, en su momento, alcanzó una altura superior del cono actual, ¿Ya? Y ese primer volcán ancestral, Villarrica I, sufrió un colapso del cono y se formó esta gran caldera. Ya que es un enorme cráter dejado por el colapso del edificio volcánico hacia el interior de la cámara, que se vació. Esta cámara de acá se vació y se produce entonces el colapso. Bien, ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que la actividad volcánica continuó por el costado aquí de una de las fallas estas que produjo el colapso. Continuó la actividad volcánica aquí y desarrolló este segundo edificio volcánico, que es el edificio volcánico actual que vemos, el edificio volcánico moderno. Está localizado hacia el noroeste, digamos, de lo que era el edificio volcánico antiguo del volcán Villarrica. O sea, el volcán está en la parte oeste de esa antigua caldera. De este gran volcán antiguo, exactamente. Está justo en el margen oeste, de ahí creció. Y sus productos, entonces, recubrieron todo el flanco occidental. Por eso es que no vemos parte prácticamente del edificio volcánico antiguo hacia el sector occidental, salvo un par de puntos que se pueden ver un poquitito, quedan como unas islas, digamos. Pero hacia el este, obviamente, que está el cono, digamos, como llega hasta acá, digamos, los productos más modernos, dejan ahí un escarpe bastante grande, de 50, 60 metros de altura, y ahí está toda la ladera todavía del volcán antiguo, del edificio volcánico antiguo. Los instrumentos, como digo, están colocados tanto encima de la ladera, en la parte oriental del edificio volcánico antiguo, como también en la ladera occidental del cono volcánico moderno. Y justamente la que registra un mayor alzamiento es la del sector oriental. Ahora, ¿había precedente de algo así? No, no, pero es la primera vez que tenemos instrumentos que medían la deformación en el volcán Villarrica. Entonces, anteriormente, en erupciones anteriores o periodos de crisis anteriores, ¿se deformó también el volcán? No tenemos idea, porque no había instrumental. Pero ahora sí sabemos que hay una deformación. Ahora, obviamente, que en la medida que uno coloca más instrumentos, y empiezan a aparecer nuevos datos, nuevas señales, es como que más comienza un poco la intriga, digamos, en el sentido de que hoy se está levantando el volcán, hoy están apareciendo estas otras señales porque colocamos este nuevo instrumento. Entonces, cada día estamos aprendiendo más, en el sentido de que mientras más instrumentos colocamos en un volcán, más datos vamos a comenzar a detectar, y vamos a tener una visión mucho más global de lo que está ocurriendo en el volcán, ya en el volcán mismo, ya que está en un estado, ¿no es cierto?, de actividad en que ha tenido ya varias erupciones y emisiones de ceniza. Entonces, ahora, ¿qué es lo que podría significar esto? Son varias cosas, pero una de ellas, una de ellas, que es una especulación, pero que no se puede dejar, digamos, no se puede obviar, no se puede soslayar, de que todavía quede una cámara residual, una cámara magmática residual bajo el edificio volcánico 1, el antiguo Villarrica, y que esta cámara esté de alguna forma como ascendiendo un poco, y eso es lo que está provocando esta deformación en el volcán. Esa es la explicación más lógica, por así decirlo. Eso podría explicar, porque, claro, si solamente fuera los flancos del edificio moderno, uno podría atribuirlo a este edificio volcánico, a esto, pero como se está levantando acá también, entonces, ¿qué está provocando que se esté elevando a este lado de acá? Probablemente, quizás, un remanente de alguna cámara que todavía está acá, pero eso obviamente es un campo de investigación actual y todavía es una especulación, pero, como digo, no podemos soslayar esa posibilidad. Ahora estamos hablando de algunos centímetros al mes. Exactamente. Estamos hablando de 1,75 centímetros en un mes. Suena poco, pero, digamos, para la geológica... Suena poco, pero, por ejemplo, si este tipo de alzamiento continúa, ¿no es cierto?, durante los próximos meses, en 10 meses podemos llegar a más de 15 centímetros de un alzamiento, o sea, levantamiento de los flancos, ¿no? Y eso ya es bastante importante. Pero esas proyecciones, al mismo tiempo, son arbitrarias, porque la naturaleza no suele ser así. No sabemos cómo evolucionar esto, digamos, puede que se estabilice y hasta ahí, digamos, incluso después venga una deflación, que significa que esto nuevamente ya se produce una subsidencia y vuelve otra vez a sus niveles normales, ¿no es cierto? O sea, por el momento está ocurriendo esto. ¿Y podría decirse entonces que hay una posibilidad de erupción en, digamos, que esta zona podría abrir un nuevo cráter? A ver, si hubiera una cámara residual aquí todavía, que sería una cámara más madura, digamos, y que estuviese provocando esta deformación, evidentemente existiría la posibilidad de que hubiera una erupción por esta cámara, digamos. Lo cual, evidentemente, que sería... Un golpe a la cátedra, por así decirlo. Sería claro, sería ya estaríamos hablando de una erupción mayor, pero en este momento es muy aventurado indicar aspectos de esa naturaleza. En este momento, lo más correcto y lo más científico es continuar observando en detalle qué es lo que está ocurriendo con el volcán, ir cuantificando estas medidas de distanciamiento, digamos, ¿no es cierto?, de estos dos flancos como su alzamiento de los costados. Y sumado a eso, ¿no es cierto?, la desgasificación con relación a las concentraciones de dióxido de azufre y también, obviamente, la sismicidad que ha sido hasta la fecha lo más promisorio dentro de las metodologías para pronosticar eventos volcánicos. Bien, Hugo, esa era la consulta. Muchísimas gracias.